Cada vez que toma una decisión sobre todo cuál será el siguiente paso que darás, mira, piensa, analiza, cuál será tu próxima decisión personal, busca aquellos consejos que te puedan enmarcar en la decisión que tomes, sobre todo, siente seguridad en ti mismo, ya que si piensas que vas a caer antes de pisar, ya estás cayendo. De la manera, más importante que es, tu seguridad, recuerda buscar consejos, de tus padres si lo tienes en vida ya que a veces no se aprecia, lo dichoso que es tener, un padre o una madre, escucha a los eos, son sabios, y te aman, si dices que no, dime a ver, por qué te trajeron, al mundo, hubieran tomado, otra decisión, antes que dieras, la primera llorada, de tu vida, pensamientosdeloso.com en mezcla web recuerda suscribirte y dame un like en el canal de youtube. ¡Suscríbete!